La onda futbolísticamente lo que es en el campo... Para mí era el gol, era... Pero quizá es cuestión de años, es que a lo mejor vuelves a ver 8 o 9 años de Messi, no te digo a este nivel, pero a uno parecido. No te digo que no, pero... Pero igual que yo creo que Messi a lo mejor, podéis tener razón en que no admite la comparación con estos grandes de toda la historia, tampoco admite la comparación con ningún jugador en activo, para mí. No, eso es verdad, eso es lo que he dicho yo, digo, a día de hoy no admite comparación con nadie, en cuanto a ponerle en la historia pues hay que esperar un poco, está en el camino desde luego. En el camino está. Lo estará porque además está bien amueblado Hombre, y está en un club ganador y... Está en el mejor club que ahora mismo se puede estar para entrar en la historia y todo eso es cuestión de tiempo Esto lo hizo en un mundial y contra Inglaterra, no te lo dices el valor No, no, con Maradona yo creo que no se le debe comparar Maradona ahora mismo para Messi creo yo es inalcanzable porque Maradona es mucho más Por lo que significó por lo que significó para Italia, para Argentina Pero os cambio la pregunta ¿Va camino de ser más que Maradona, más que Pelé más que Di Stéfano Yo lo puedo decir Yo lo digo Es el camino de ser un jugador Ese gol que me acuerdo perfectamente que le metió a la Juventus que hemos visto antes, Maradona dentro del área, casi en el área pequeña por encima de la barrera O sea, tac de la barrera